Por favor, a tu hijo no le gustaría esto. Su alma baja en la tierra por el dolor que está causando. No, me cruzaron la galaxia para vengarme. Pero fue mi culpa. Deja que ellos se vayan. Oh, no lo creo. Mira al pobre hombre, no puede. ¡Hola, Cindy! ¡Mira! ¡Estoy en la tele! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Quiero agradecerle a eso! ¿Estás enfermo? ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Nadie la haces! ¡No! 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 Sé que estás furioso con la humanidad por el amor de tu hijo, pero...